Yo soy muy crítico con las experiencias del Partido Socialista, pero creo que algunas cosas las hicieron bien. Y creo que Zapatero en la televisión pública, aunque se podía haber llegado más lejos, hizo algunas cosas bien. Y no lo digo yo, lo dicen los propios profesionales de la piensa. Hay experiencias que pueden servir de inspiración. Gracias.